La circulación viral está muy alta. Varios tipos de virus en esta época del año que, bueno, son los habituales, son los de siempre, pero se han dado un poquito más temprano de lo habitual. El virus más común, el que causa las bronquiolitis, es el virus incisial respiratorio, que ya lo conocemos bastante, que puede causar cuadros leves, pero en más pequeños puede ser un poco más severo, causar desde bronquiolitis a neumonías. Entonces, bueno, es en los más pequeños en donde tenemos que estar más de control, más atentos a esos signos de alarma. Los menores de seis meses o de tres meses, con más razón, y los que tengan algún factor de riesgo, prematurez, desnutrición, alguna inmunodeficiencia, algún factor que lo agrave. Y circulan mayormente en invierno, tal cual. Por supuesto que también se pueden complicar con algunas infecciones bacterianas, pero en su gran mayoría son cuadros virales. Siempre damos las pautas de alarma. Los cuadros virales pueden presentarse con fiebre, con tos, con rinorrea, moco, un poco de dificultad respiratoria. Las pautas de alarma serían cuando ya la fiebre supera los dos, tres días, cuando ya hay una dificultad respiratoria importante, cuando el niño no puede alimentarse bien, no puede dormir bien, ya dificulta su calidad de vida. Esos son signos para asistir a una guardia y ser evaluado. Y después hay cuadros leves que pueden irse esperando y generalmente resuelven solos también. Es uno de los puntos en los que hacemos hincapié para la prevención. Alimentación saludable, controles con sus pediatras para que guíen esa alimentación, esa vacunación al día y, por supuesto, si los esquemas completos y los niños de riesgo, sobre todo los menores de dos años o niños que tienen problemas respiratorios crónicos, la vacuna antigripal. Por supuesto, en los adultos embarazadas y mayores de 65 años también deberían tener su vacuna antigripal. Se sigue recomendando, si estamos sintomáticos, hay que protegerse y proteger a los demás con el barbijo, el uso de tapabocas.